Vamos a mostrar el documento firmado y lo vamos a cerrar con un fuerte aplauso por favor. El objetivo hoy de esta donación, ustedes verán, ¿para qué estamos? Bueno, queremos fortalecer la capacidad de la cadena de frío del Programa Ampliado de Inmunización, el PAI, que ustedes conocen, del Sistema de Salud, a través de la dotación de estos equipos de refrigeración y transportación de las vacunas. Se van a entregar a 84 servicios de salud. Se van a entregar a 42 municipios en los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo así a la Respuesta Nacional de Emergencia Sanitaria contra el pobre. Hermano Alberto Mosquera, esta cadena de frío que vamos, estos 84 refrigeradores que vamos a entregar a distintos, a diferentes municipios del país, van a permitir que podamos conservar las vacunas entre 2 y a 8 grados. Y además también va a permitir que podamos mantener otro tipo de vacunas, como la Sputnik, que requiere una temperatura por debajo de menos 18 grados, 20 grados, que nos va, que nos permite ampliar esta posibilidad de vacunación. Gracias. 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 Gracias.